Música Agentes de la Delegación de Santa Tecla de la Policía Nacional Civil capturaron mediante un operativo a 13 sujetos pertenecientes a pandillas e intimó a 23 más en diferentes centros penales del país por el delito de homicidio. Entre los casos de homicidio se destaca el de una menor de edad que fue asesinada en la comunidad Las Margaritas, luego trasladado su cuerpo hacia San Vicente en el interior de una maleta, la que dejaron abandonada luego de incendiarla. Otro caso relevante es un triple homicidio que se dio en comunidad la reforma de la finca El Espino en Antiguo Cuscatlán. Se trata de tres vigilantes del sector. Otro caso que se les atribuye es la muerte de un ciudadano americano que frecuentaba la comunidad Las Margaritas. En total hemos capturado 13 personas por los diferentes hechos y se han realizado 23 intimaciones en los diferentes centros penales. ¿Esta era una estructura muy violenta entonces? Es una estructura violenta que opera aquí en la zona de Santa Tecla relacionada a la Mar MS. Consideramos haberle dado un fuerte golpe porque le hemos desarticulado en su totalidad. Ya habían varias personas guardando prisión en los diferentes centros penales y los remanentes que estaban libres han sido capturados esta mañana. Según las investigaciones que duró seis meses aproximadamente, la policía en coordinación con la Fiscalía General de la República ha desarticulado en su totalidad esta estructura, logrando esclarecer al menos nueve homicidios. Gracias. Gracias. Gracias.